La verdad que uno se va prácticamente molesto. Molesto porque nosotros hemos tenido varias opciones junto con el penal que no lo sabemos aprovechar. Es lo que habíamos manifestado desde un arranque, cuando uno inició en esto, que hay partidos que por ahí no los puede cerrar. Fíjate que por el momento quedamos contra en el fondo, ya arriesgando, buscando el resultado. Se dio con el gol, volvemos a armar una línea de cuatro para poder estar bien parado, pero no nos puede sorprender desde un lateral. Que si bien es cierto por ahí es la concentración que nos está haciendo falta a nosotros en estos últimos momentos y la cual no la podemos perder porque estamos en una situación complicada, situación difícil. Así que bueno, lo importante es que si se pone a analizar desde el punto de vista en cuestión de números, sumamos, pero a nosotros no nos sirve. Si bien es cierto por ahí nos acomoda un punto más de lo que nosotros estábamos, pero ahora hay que ir de visitantes, son dos partidos de visitantes. Tenemos que ir a jugar con la misma intensidad. De la que jugamos hoy, me voy tranquilo con el solo hecho de que avizoramos algún panorama por momento con la contundencia que hemos tenido en un momento, por ahí erramos algunas situaciones. Pero bueno, hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo y continuar. Nosotros ya lo habíamos anticipado a esto, nosotros ya del partido de Güemes terminaron las aspiraciones para nosotros. Cuando nosotros terminó ese partido ya estábamos en una zona complicada, estábamos en una zona complicada, creo que ganó Unión también. Así que bueno, hoy tenemos que volver a remontar con esto, trabajar con los chicos desde la cabeza para no caernos, porque nos quedan tres finales importantes en la cual nosotros tenemos que sumar de esos nueve puntos, por lo menos entre cuatro y seis puntos como para poder permanecer. ¿Incidió el árbitro en el resultado? No, no me parece que incidió el árbitro, no, la verdad que no, la verdad que no. Si bien es cierto por ahí quizá a lo mejor compensó la penal esa en el segundo tiempo, no la vi que haya sido tan fina como para poderlo cobrar, pero bueno, sigo insistiendo que nosotros cometemos los errores, nosotros agrandamos muchas veces a los rivales, cuando nosotros podemos terminarlo al partido no lo hacemos. Y bueno, uno se pone a ver que nosotros tenemos algunos chicos como lo habíamos manifestado antes, hay un umbral que ellos tienen que pasar en esta categoría, este es un proceso por ahí en el armado del equipo, por ahí no se tuvo en cuenta eso, hay muchos chicos de la liga local que están en crecimiento, no quiero decir con esto que no tengan o no puedan continuar con la posibilidad en un torneo, pero sí hay que trabajarlos y hay que trabajarlos en demasía para que estos errores no se puedan acometer. Duro, muy trabado, hubo opciones de los dos lados, Andino no fue en menos y vinimos a buscar algo, nos llevamos un buen resultado, importante para los que vienen, de cara al partido con Comercio ahora de local en Cancha Andino. Se habla mucho de los arbitrajes, Rulo, ¿pensá que los favoreció a usted, de los perjudicó a policial? No, yo creo que fue bien el árbitro, para mí no incidió en el resultado, cobró lo que tuvo que cobrar, en la incidencia, bueno, los dos expulsados, se pegaron, se agredieron, él los vio, para mí no tuvo incidencia, yo creo que un buen arbitraje de Barrio Nuevo. Cuando arrancaste, ¿pensabas que este Andino estaba para más? Porque hoy vemos que está lejos de clasificar, está ahí al último prácticamente. No, Andino está para salvar la categoría, nos valentonamos con un par de resultados importantes afuera, nada más que eso, pero sabíamos lo que teníamos en la cabeza, con esta humildad, son todos trabajadores, mañana a 7 y media hay 6 laburantes, así que, no, muy feliz, muy contento.